5, 4, 3, 2, carmenos y bolitas Estamos en nuestros jueves de ajedrez electrónico, segundo jueves de ajedrez electrónico de este 2021 Y no olvidemos que estamos en semáforo rojo, sigue la pandemia, está más alta que nunca Las cosas no han funcionado como nuestros expertos dijeron, los picos que predijeron tampoco funcionaron Así que no hay más que rascarnos con nuestras propias uñas, no salgan si no tienen que salir Tapabocas, lavarse las manos continuamente, estar con muy pocas personas alrededor Y tratar de no contagiarse en ese sentido, y no hay mucho más que hacer, ¿no? Cuidar, comer bien y demás, y en fin, no hay mucho más que hacer Esperemos que eventualmente esto pasará, pero se está alargando más de la cuenta Y ya la gente está bastante fastidiada, ¿no? Bueno, en fin, regresando al punto que nos interesa, tenemos aquí dos posiciones que quiero ver de capa blanca La primera es una posición que jugó contra Janowski en 1916 Y que Janowski en esta posición que estamos viendo se rindió Janowski se pensó que al final lo iba a perder porque el rey está lejos, o sea el rey negro El de Janowski está lejos, capa blanca se está colando, va a subir su peón, va a apoyar con el alfil De manera que cuando el alfil se vaya, se va a mantener en esta diagonal Y entonces cuando pueda subir el peón, se acabó la partida porque eventualmente le va a ganar coronar, ¿no? Y en este momento se rindió Janowski Pero muchos años después, Averbach encontró una manera de empatar la partida, ¿no? Y la realidad es que es muy difícil de ver Pero para los jugadores avesados en finales, saben que el ajedrez tiene muchos recursos Y quizás Janowski pecó un poquito de creerle al rival, ¿no? Capa blanca mencionaba más de una vez que el buen jugador siempre tiene suerte, ¿no? Y eso parece haber pasado en esta partida Janowski se abandona cuando pudo haber luchado en este final Desde luego que es difícil teniendo a Capa blanca enfrente, ¿no? Pensar que esto se puede empatar Y bueno, ¿cómo se empata, no? Desde luego que el rey, el rey negro, no puede venir hacia acá Porque necesita muchos tiempos Y este se acerca muy rápido y enseguida le van a atacar Le van a jugar alfil D4 y alfil B6 Y entonces no hay manera, ¿no? El rey está muy mal ubicado, el rey negro Y no puede regresar a la base Si el rey se pudiese colocar, vamos, aquí en B7 Simplemente no se mueve el rey Y mueve el alfil a todos lados Y no hay manera de sacar a este rey de acá De ninguna forma Pero, obviamente, teniendo el rey acá Janowski vio que no había, aparentemente, manera de salvar la partida Pero Averbach encontró un truco muy interesante Que creo Pero debería yo buscar la partida porque no la tengo Este, no sé ni qué partida es Pero cuando jugaron en el 78 Karpov y Korsnoy Yo me acuerdo que hubo una partida de un final Que se suspendió Y que Korsnoy empataba con una maniobra muy parecida a la que vamos a ver acá, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo se empata? Les voy a poner la posición Y acá, en este momento, la jugada era rey F4 Una jugada increíble Porque se está alejando Se está alejando de la base, ¿no? Pero el plan es atacar por atrás Venir por, en algún momento, por estas casillas Y llegar acá y atacar, ¿no? Llegar acá o llegar acá Dependiendo de cómo juegue el rival Entonces, lo que encontró Averbach fue lo siguiente Lo cual es muy interesante Porque la realidad de las cosas es que Es muy difícil Este final, en general Miren, les voy a decir algo Al respecto de los finales Cuando tengan un final como este Aunque diga la teoría que está, hablas Ustedes si tienen el peón de más, juéguenlo Porque uno nunca sabe, ¿no? Es más fácil que el que se está defendiendo Se equivoque y pierda Y entonces, en ese sentido Pues hay que, este Tener mucho cuidado, ¿no? Vamos, lo peor que puede pasar Es que le empaten a uno Una posición que es un empate Pero, en general Se suelen equivocar En estos finales por alguna sutileza, ¿no? Esto mismo se puede ver también En, este En los finales de torres Muchos finales de torres Dicen que son tablas Sí, pero hay que hacerlas Y eso muchas veces No se logra, ¿no? Entonces, bueno La jugada está a rey F4 Es una jugada Muy difícil de ver Porque el plan es ir por atrás Para atacar al peón por atrás Bueno, aquí La línea sería Al fila A D4 El rey va a F3 El peón avanza El rey viene a D2 Es increíble a E2 El rey ahora se acerca Más a la base La amenaza es ahora Jugar al fil B6 Para sacar al al fil De la diagonal Después mover el rey Y subir el peón, ¿no? ¿Le va a dar tiempo? ¿No le va a dar tiempo? Vamos a ver Y entonces aquí se juega Rey atacando El al fil Vean como el rey Se acerca de pronto ¿Sí? El al fil Ataca al otro al fil Si cambia el al fil Se pierde inmediatamente El al fil se mueve Y el rey Se mueve A B7 Si, por ejemplo Jugaran algo así Como esta jugada Bueno, siempre tengo Esta jugada Que evita Que pase, ¿no? Entonces Ahí sí no hay Mucho peligro Entonces En esta posición Rey B7 Y acá Atacamos el peón Lo defiende Y Me parece que aquí De nuevo Viene un truco sensacional Rey B3 La idea es Jugar Rey A4 De tal manera Que Cuando corramos al al fil ¿No? Este Podamos En algún momento dado Incluso jugar el al fil Por acá Miren lo que sigue El al fil se quita Defendemos la posibilidad Juega al fil A E1 Para jugar al fil Acá Y sacarnos De la diagonal Y subir el peón Pero Tenemos el truco De Rey A4 Y aquí No hay manera De pasar ¿No? Aquí El Stockfield Da .3 Es decir Estas posiciones De tablas Simplemente Por ejemplo Si el al fil Se quita Pues Puedo hacer esta Creo Creo Y si el al fil Viene para acá Pues juego esta Y si viene el al fil Para acá Pues juego esta Y no hay manera ¿No? No hay manera De sacar De avanzar el peón ¿No? Entonces en esta posición Capablanca ganó La partida Porque se rindió Yanovski Se rindió En la jugada 83 ¿No? En esta posición Y No supo Que este final Podía empatarse Pero la verdad Es que era Difícil de empatar Si no se conoce Lo que hay que hacer ¿No? Y bueno Y ahora les voy a poner Una posición todavía Más interesante Que es esta Es una partida Muy famosa Entre Capablanca con blancas Contra Thomas Un británico En 1919 En Hastings Hastings Es el primer torneo El primer torneo Internacional De toda la historia Perdón Y Vamos Este Cada año se juega Siempre Siempre No se si siempre Pero se ha jugado Por muchos años En los últimos días De cada año Por ejemplo Se juega Del 22 O algo así De diciembre Hasta el 2 o 3 de enero Es decir Que los ajedristas Que van a Hastings Juegan el 25 Juegan el 31 Juegan el 1 de enero Del siguiente año Yo jugué en Hastings En el torneo abierto Que fue donde Plasquet me hizo Una miniatura muy gacha Y me ganó muy bonito Y Y es un torneo Muy muy interesante Y hay varias modalidades Hay torneos De 5 rondas El torneo importante De 9 No se ahora Como lo hagan Y creo que el ultimo Hastings Se hizo en linea Hasta ahí se Bueno En esta posición Hay un torneo Desde luego Un torneo internacional Importante De puros grandes maestros Y en esta posición Estaban jugando En Hastings 19 Capablanca con blancas Contra Tomás Esta no es la posición Estrictamente De Capablanca Tomás La jugada ganadora Aquí Bueno Ahorita vamos a ver Que pasó Aquí Capablanca Jugó Dama A8 Amenazando Torre por torre Si Y si dama por torre Dama por dama mate Y si torre por torre Pues torre por torre Y Se acabó la partida No Bueno Esa es una La otra es Que bueno Si juega jaque El rey se quita Da jaque El rey se quita Este jaque Yo creo que no sirve Porque simplemente Juego acá Y Está clavada la dama Y Si da jaque Me como la torre Vamos No hay jugada No Está perdido Y entonces aquí Si juega otra vez jaque Para si torre por torre El negro se comería esta Pues el rey juega acá Y se acabó la partida No Si torre por torre Pues torre por torre Y se ganó Inmediatamente No Pero resulta Que esta posición Es salvable Y Thomas Le creyó a capa blanca Y abandonó La pregunta es Que debe jugar el negro No Piensen un poco Y vean Como se puede salvar esta posición Parece totalmente perdida Totalmente perdida Bueno Paren el video Y piensen Ya regresaron Bueno Les voy a contar la historia En la partida Original Hay un peón acá Un peón blanco Y Y Tomás Pudo haber jugado Torre por peón De a dos Porque si torre por dama Digo Torre por torre Torre por dama Y este Este final No se puede ganar Estos tablas Por lo menos El negro El blanco No puede perder Porque el rey Está muy encerrado Y demás Pero tampoco puede ganar Entonces la jugada Era torre Era torre A dos Bueno Torre por peón De a dos Pero Boresky El entrenador Más importante De los últimos Del siglo pasado Y probablemente De este siglo Él pone esta posición Sin el peón De capa blanca Tomás Porque aquí hay un peón Blanco ¿No? Y dice que le cuesta Mucho más trabajo A sus estudiantes Encontrar la jugada Torre a dos Que encontrar la jugada Torre Por el peón De a dos ¿Ok? Eso es muy interesante Porque habla de la percepción Del ajedrecista Y entonces Es más fácil Que yo me coma un peón Y haga lo que quiero hacer A jugar torre a dos Donde no me como nada Pero que Que tiene el mismo efecto ¿No? La situación es así De simpática Y Creo que Afec También Que es un maestro internacional Y que además Es un buen problemista También menciona Este asunto De Como una jugada Invisible Es decir Él dice Bueno Que si En un momento dado Está el peón Es muy fácil de ver O más fácil de ver Torre por peón Pero si no existe el peón Es mucho más difícil Para ser una jugada invisible Jugar Torre a dos Comiéndome un peón Que no existe ¿No? Pero que Tiene el mismo efecto Que si me comiese algo ahí ¿No? Esta es la posición Curiosamente Capa blanca Pudo haber ganado Con Dama A B5 Por un lado Amenaza Torre por torre Ahora torre a dos No sirve ¿No? Y si torre por torre Pues dama por torre Y Que juega La dama está atacada Si juega el rey Para defenderla Sigue jaque Y me Zampo la torre Y quedo con torre de ventaja Y hay que rendirse ¿No? Entonces Estas Son las dos posiciones Donde Capa blanca Salió Victorioso Y En la En la Partida que vimos Con Janowski Debió haber sido tablas Y en esta También debió haber sido tablas Si Tomás No le hubiera creído A Capa blanca Pero miren No creerle a Capa blanca O sea Pensar que Capa blanca Iba a cometer un error De ese tamaño Se veía muy Muy raro O sea Cuando jugó Dama a ocho Claro acuérdense Que acá hay un peón blanco Cuando jugó Dama a ocho Tomás debe haber dicho Y ahora que diablos De que me disfrazo Que invento ¿No? Y debe haber pensado Un par de minutos Buscando algún posible Jaque Algún ahogado Algo No encontró nada Y abandonó Y sin embargo Torre por peón Que ahí tenía Torre por peón Era más fácil que ver Que a torre a dos Es decir Si no hubiese el peón Hubiese empatado la partida ¿No? Pues sí Una vez más Se demuestra Lo que decía Capa blanca ¿No? El buen jugador Siempre tiene suerte Bueno pues lo dejo aquí Es un video cortito Este Tengo frío Y me voy a hacer Un chocolate caliente Yo creo Voy a hacer chocolate Y me voy a hacer Un chocolate caliente Pero bueno Gracias Saluden a Pontón Manitas hacia arriba Manitas hacia arriba Entren al canal de Pontón Ja Pontón Ja Pontón Que habla de tecnología Tiene videos muy bien hechos Muy bien editados Es increíble El trabajo que está haciendo Y es un Este Es un incansable Pontón Así que Echenle la mano Suscribanse a su canal Para que llegue a los 100 mil Y tenga su placa Ahí en la ponticueva Que es donde hace sus videos Ya tiene lugar Para poner la placa de YouTube Nada más Llega a los 100 mil ¿No? Entonces Háganme ese favor Apoyen al buen Pontón Gran tipo Buen amigo Y el camarógrafo oficial Del canal de la Morsa Gracias Nos vemos la próxima ¡Gracias!